y tú que estás viendo este vídeo mira el día de hoy te voy a enseñar cómo derrotar a zora mcdow archi cultivo fácil sencillo y rápido como lo vemos de la siguiente manera vale te muestro lo que tenemos lo que vas a llevar vale el que es la celebradora calamitosa el yermo del gigante la ira de culpe tarot el brazalete de kaiser la faja drachen el talón pestilente la sigo artesanía manto de vigno y mando temporal las habilidades que vas a tener son bonos afilados con una afinidad con un punto débil con una afinidad ante turdimiento ataque draco bueno de arma pesada por un ataque y por un crítico y carga prolongada todo para hacer que esta arma que está aquí en mi espalda le destroce la vida al pobre zora mcdow así que bueno si te interesa ver lo que hace y cómo pasarlo fácilmente primero que nada tome en cuenta que vamos a necesitar también un poco de ayuda de la gente que juega monster hunter así que vamos al vídeo para que vean cómo se mata zora mcdow archi cultivo adiós bien lo que tiene que hacer rápidamente en esta en este evento es fácil una vez que usted llegue es tomarse como siempre todos los elementos del de bebidas vale fácilmente una vez que llegue simplemente va a tomar este lo que es este sus bebidas toma lo que necesite y se va al podio de envío donde va a encontrar su transportador en este caso es un al lado y de ahí va a llegar a donde está la espalda de zora mcdow vale la cual es la cual es esta que están viendo en este momento en pantalla le van a empezar a pegar rápidamente y lo más pronto posible que puedan una vez que ya logren este pegarle lo suficiente pues simplemente van a hacer simplemente lo destruyen así como aparece y se van a la parte de atrás corriendo rápidamente para que usted llegue al segundo núcleo de magma vale en esa dirección no se les olvide afilar no se les olvide hacer todo antes de llegar al segundo núcleo aquí está el segundo núcleo les ponemos la capa de amarilla para aguantar los golpes porque es un núcleo bastante fuerte y si usted se despida le puede pasar lo que le va a pasar a mi compañero en este momento vale que ganó pero no ahí está ahí se murió porque se despido a partir del segundo núcleo ya empieza a hacer un ataque especial del núcleo magma con lo cual te puede matar bastante o te paja bastante vale de ahí proseguimos y nos vamos al siguiente punto que es cuando se destruye el como se llama el núcleo cuando se destruye el segundo núcleo ya que se rompe el núcleo corremos hacia afuera nuevamente volvemos a afilar volvemos a hacer lo que tengamos que hacer y de ahí éste nos va a mover nos va a transportar a donde está nuestro amigo en el gigante vale va a llegar nuestro amigo en el gigante en un momentito más a ver dónde está nuestro amigo en el gigante ahí está y aquí llega nuestro amigo en el gigante vale y lo único que hacer en este momento es ir por él matarlo golpearlo y acabarlo como están viendo en este momento en las imágenes vale ahí le pegamos 2, 3, 4 veces de preferencia se pueden todos pegarle es más rápido vale para que se pueda liberar el último el último núcleo de magma vale ya que ya que lo veremos que en el gigante se falla y entonces es cuando nosotros corremos hacia el tercer núcleo entonces el núcleo está en la parte de arriba vale hay que esperar qué que cambie de forma y una vez que cambie de forma nos vamos al tercer núcleo vale están cambiando ahí la voy a regar porque me voy a ir para atrás no vayan hacia esa dirección vale es hacia la otra hacia arriba perfecto ahí está vamos hacia arriba ya una vez que esté en la parte de arriba pues simplemente este nos vamos a tirar por la bordita y ahí está el núcleo en la parte de abajo nuevamente una vez que rompa el tercer núcleo una vez que te rompa el tercer núcleo hay que tener mucho cuidado en ese núcleo porque ya es el último y es el más complicado de matar porque empieza a tirar tontería y media es lo primero que se pongan la armadura de fuego o la amarilla si aún la tienen las capitas y le empiezan a dar control vale una vez que ya lo destruyan simplemente esperamos que el monstruo este pues ya se vaya deteniendo y nos empiecen a transportar vale ahí van a venir los vernos y nos van a llevar y aquí es donde empieza la parte más importante aquí hay que hacer este algunas cositas vale tiene varias opciones para hacer la primera es acuérdense que teníamos una habilidad con la cual mejorábamos las ballestas y mejorábamos los cañones vale es meterle ajustar los cañones parte importante ajuste los cañones y los va a usar y empezar a llenarlos de 5 en 5 para que se puedan ir disparando vale y los vaya rotando conforme en la formación de la este de la barrera vale y vaya atacando no deje de meter bombas y usted se va a dedicar a eso igual también puede ser que usted este se monte sobre sola magdaro como voy a mostrar aquí en un momento más o simplemente con los cañones usted haga una parte de cañones o se puede subir dentro de dentro perdón encima de ser magdaro ahí le puede pegar con la espada tranquilamente no pasa nada pero lo importante es que usted le pegue al núcleo al último núcleo de magma que tiene en la punta en la nariz vale es ese de ahí y una vez que usted lo logre romper y ya es cuando usted se puede quedar un poquito pegando en la parte de atrás tranquilamente esa es otra de las opciones que puede hacer romperlo o simplemente con las bombas o el matadragones que es el arma más poderosa que existe en el juego que la tiene un barco y está en la parte de abajo de este solar magdaro vale a un lado de la barrera de hecho el personaje te comenta cuando ya está listo el cómo se llama el el matadragones no lo voy a mostrar porque el matadragones solamente que ya te lo te lo señala dónde está el cómo se llama el monito así que lo más importante aquí es que usted siga las instrucciones que dan los monitos mandan mensajes de vez en cuando hay que estar pendiente para saber qué cosas lo que tienen que hacer y de ahí en fuera pues no tiene mucho más que ser más que pegarle al infinito y que usted pueda lograr matarlo vale desde eso nada más con la victoria ahí es donde ya casi va a morir solar magdaro ahí está por morir ya nada más le faltan unos dos pesitos 234 y así se termina matando al solar magdaro realmente no se mata solamente se ahuyenta como como a culpe tarot vale y ya se termina lo que es esa misión 20 minutos se lleva bastante tiempo así que como pueden ver chicos aquí está la armadura del solar magdaro que hermosa ya la tengo completa la tengo equipada si no la puedo volver a equipar porque pues ya la tengo equipada y este y la madura nos da la siguiente maestría en tres bonos de afinidad algo muy bueno y muy usado en los últimos niveles del juego bonos de afilado más tres no es un afilado muy fuerte pero es decente lo que yo les hablaba en cuanto defensa es esto tiene antiviento 2 antitemblor 2 antirugido los tres anti más poderosos que conseguir el juego antiviento por ejemplo para efectos como rátalos como lo diría ahorita como cuchaladora que es el que usa más viento antitemblor como por ejemplo este hace un momento estábamos haciendo el solar magdaro y nos daba temblores este y como otros dos monstruos que no recuerdo el nombre pero también este el huracán y el otro no como se llama la pelota y este antirugidos por ejemplo la gran mayoría de monstruos ruge si no es que todos y por ejemplo tienen en diferentes niveles y esto si lo mejoramos con algunas gemitas pues también nos puede ayudar va el explosivo mejorado pues no es la gran cosa porque realmente son las bombas que yo recuerdo no hay otro explosivo el ataque de nitro pues es un ataque alterado y la maestría de solar magdaro ayuda muchísimo a mejorarlo y pues más creo que es todo lo que lo que da la armadura de ahí en fuera este considero que la parte más importante la cabeza no tanto por el antiviento sino más bien por este por el bonus de afinidad porque da dos puntitos y tiene una un cómo se llama una gema de nivel 2 de ahí en fuera creo que el siguiente que me gustaría que consiguieron bastante bueno sería los brazos por qué razón los brazos hoy y las la muslera porque porque trae en el caso de los brazos porque trae dos gemas trae una gema nivel 1 y una gema nivel 3 y el antirugido pues obviamente creo que todas las gemas son de nivel 3 entonces ya llegaríamos con una de estas llegaremos al nivel 3 y acá tenemos en casa de la buslera tenemos exclusivos y bueno al final pues no tanto por el explosivo pero bueno en algunas situaciones puede funcionar como en algunos vídeos por ejemplo en el de lunastra en la primera primera nuestra que hice use mucho las bombas y al igual que por ejemplo en el kirin entre otros que te dan chance de ponerle varias bombas en varios turnos este pues te sirve bastante y bueno al final pues uno más y aparte tiene un hueco de nivel 3 y un hueco de nivel 2 y de ahí en fuera creo que es todo este pues ahí está la armadura de sol magdaro nada más este voy a mostrar hacerlas ahí está vale aquí está la armadura está hermosa como pueden ver tiene la forma de un overlord y pues bueno chicos no hay más que yo les pueda enseñar de la armadura lo único que les puedo decir en este momento es que les mando un saludo no olviden suscribirse dejen su comentario y nos vemos en el próximo vídeo hola amigos yo soy Vir si te ha gustado el vídeo gracias por vernos dejame un like si te ha gustado no olvides suscribirte no te olvides de checar siempre en nuestras redes sociales yo soy tu amigo Vir me despido y muchas gracias por habernos visitado adiós